Tanto Toni como Adamari han sabido inculcarle el sabor de España y Puerto Rico a la princesa de la casa Alahía es hija de Adamari López, oriunda de Puerto Rico, y, Toni Costa, padre de la menor, es español. Ambos han sabido inyectarle un poco de la cultura de sus países a la princesa de la casa, quien también conoce sobre las costumbres de otros pueblos en la escuela. Hoy, según se compartió en el Instagram de Alahía en su escuela tocó vestirse como una jovencita española con un traje que aparenta ser un típico vestido de flamenco, este es un género musical originario de Andalucía, comunidad autónoma española. Junto a la imagen publicada se puede leer la explicación de Alahía sobre el evento de su escuela, el año pasado en mi escuela F.U.I. de Puerto Rico, y este año tocaba de español la guayola. Woman dancing medium skin tone les gusta mi traje. Era de mi permita. A través de la cuenta de Instagram de Alahía se puede ver cómo la menor con el paso de los años es una mezcla entre Adamari y Toni. Se sabe también que la menor tiene fascinación por los caballos, y que de manera regular recibe clases de equitación. Además, comparte los gustos por la moda con su mami con quien en algunas ocasiones han podido incluso combinar sus vestidos. Punto. Incluso Toni se ha unido a sus modas, sobre todo, para los cumpleaños de Alahía que en ocasiones suelen ser temáticos. ¡Gracias!